¡Hola que tal amigos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito En el cual en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo conseguir gratis unas nuevas recompensas exclusivas dentro de Fortnite Que la verdad es que valen muchísimo la pena el poderlas obtener Pero bueno, antes que todo y antes que nada les recuerdo venirse rápidamente a la tienda de objetos de Fortnite Y justamente en el botón de apoya a un creador, recuerden que pueden utilizar mi código de creador JacobiYT que en serio me es de mucha pero mucha ayuda Bueno, para que yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días y el mejor contenido posible Así que mil gracias a todas las personas que ya están utilizando mi código de creador en la tienda de Fortnite En serio no sé en cuánto se les agradece Y también recuerden obviamente suscribirse al canal con la campanita activada Pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos sus amigos En verdad se los agradezco demasiado Pero bueno, ahora sí, en esta ocasión tenemos el nuevo concierto de Aya Nakamura Que sería este nuevo concierto en el cual podemos conseguir 3 recompensas gratis La verdad es que valen muchísimo la pena conseguirlas Y serían estas 3 que puedes observar por pantalla Yo ya las conseguí, así justamente me las entregaron 40 mil puntos de experiencia Una pantalla de carga llamada Aya's Island que está increíble Y un graffiti de esta Aya Nakamura Que también de igual manera de estos conciertos se ve increíble ¿Y cómo se puede hacer para conseguir la GKO? Pues bueno, lo único que tenemos que hacer es recoger la moneda en el evento de Aya Nakamura De la serie Onda Musical en la selección de Epic Games Y pues bueno, justamente una vez que nosotros hayamos recogido esta moneda Podremos conseguir estas 3 recompensas gratis Así que nos vamos en modos de juego de Fortnite Y buscamos este evento de Aya Nakamura Que sería este, sería Onda Musical Aya Nakamura le vamos a dar en jugar Y una vez que nos metamos Pues bueno, simplemente como nos lo pide y nos lo insiste Tendremos que estar viendo pues todo el concierto Que dura aproximadamente entre 15 a 20 minutitos Y ya una vez que ustedes hayan terminado de verlo Les va a aparecer justamente de esta manera Y la moneda se encontraría justamente al finalizar Pues bueno, mismamente este mismo concierto La verdad es que está demasiado increíble Tiene unos efectos visuales muy muy bonitos Así que pues lo único que tienen que hacer es terminar de ver el concierto Una vez que ustedes lo terminen que ver En el lobby van a estar caminando hacia la parte de enfrente Y les va a aparecer esta monedita de oro La cual justamente nada más vendremos La agarraremos Y ya pues simplemente nos saldremos Y ya tendríamos pues bueno Esta recompensa gratis Como te digo, la única forma de poder obtener esta moneda Es al finalizar el concierto No se encuentra después de eso Así que si intentan como pues obviamente Ir por ella antes que todos Pues bueno, no la van a poder encontrar Porque pues justamente Esta misma moneda se encuentra al finalizar Dicho concierto Así que pues bueno, amiguitos Espero que este video pues obviamente les ayude Ya que como vuelvo y les repito La moneda se encuentra al finalizar el concierto Una vez que te saque de todo el evento Tú simplemente quédate Ahí vas a estar encontrando justamente esta misma moneda La cual solamente tienes que venir En bueno, estar adelantándote Y la estarás agarrando Y ya de esta manera pues estarías recibiendo Estas tres recompensas en tan solo 20 minutos Creo que son recompensas muy increíbles Y que no se van a tardar casi nada en poderlas conseguir Así que simplemente vayan Agarren la moneda Y sería todo Ahora si los dejo con este video Espero que les haya gustado Les haya sido de utilidad Nos vemos en la próxima Ya sea en código GKOYT Recuerden suscribirse al canal Con la campanita activada Y nos vemos al rato Con un siguiente nuevo video Bye bye amigos